El mundo le da terapia estar ahí. ¡Cama, dile algo, chocoyo! ¡Cama, dile algo, chocoyo! ¡Cama, dile algo, chocoyo! ¡Cama! ¡Cama! ¡Háganse famoso! ¡Ahí están los medios! ¡Ele! ¡Qué zapatazos! ¡Pata de monte! ¡Eso, pata de monte! ¡Uy! ¡Mando! ¡Dale, puede! ¡Buena, gordito! ¡Ya la agarró, locofobia! ¡Un humillo! Es que con los tres los llevaban. Sí, es que... ¡Ey, bicho! ¡Ay, Dios, pollo! ¡Tranquilo, chocoyo! ¡Relajate! ¡Este es un juego, no te enojes! ¡Un minuto, llévate! ¡Un minuto! ¿Y no vamos a meter a Dompei? ¡Codazo, codazo! ¡Codazo! ¡Codazo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Por la culpa, chocoyo! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Siete faltas! ¡Catorce va a llevar a ese niño! ¡Ya, qué chido! ¡Siete faltas! ¡Siete faltas! ¡Penalty! ¡Y echan el gol y les pongo... ¡Papi, ven! ¡Papi, ven para atrás! ¡Papi, ven para atrás! ¡Papi, ven para atrás! ¡Papi, ven para atrás! ¡Quítate, tía Yane! ¡Cama, tírenlo! ¡Cama, rosa, está su gol! ¡Hola, tía Yane! ¡Mabe! ¡Huela! 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 ¡Huela, que es mi respeto para chingas! ¡Huela! ¡Huela, chava, ver algo! ¡Que nomás me salí y ya no hubieron goles! ¡Es cierto! ¡Huela, tía Yane, nada, bien raro! ¡Huela, tía yane! ¡Uy! ¡Qué culpa, mamá! ¡Qué culpa! ¡Y ni uno echó, vas a crecer! ¡No, esto no, no, no! ¡Cien antes tocaba la pelota! ¡Estoy iba a hacer estorbo decir lo que no echaron a la pelota! ¡Y abajo, 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 abajo! ¡Vamos, vamos! ¡Es que como Jerry! ¡Vuela, chingos! ¡Solo uno echó de chingos! ¡Ay, no! ¡Después no echaste ninguno! ¡Con la toca, choco y miedo me dan! ¡Eso, chinga! ¡Huela, qué atento a esta chinga! ¡Qué reflejo lo que tiene! ¡Sí, chinga! ¡Y esto que anda en línea! ¡Huela! ¡Es que es en la mirada, tiene la pelota! ¡Tiene la mirada en la pelota! ¡Ajá! ¡Tiene la mirada en la pelota! ¡Uy, también se la miraron! ¡Sí, pero todavía no hay que dejar que... ¡El árbitro que veamos! ¡El sabe lo que está haciendo! ¡Sí! ¡Y cama que se hizo! ¡Allá, en la esquina! ¡No, no está, adelante está! ¡Sola la visión, hasta cama! ¡Es que el cama está pidiendo la cancha! ¡Hoy sí ya estuvo! ¡No, todavía no! ¡Falta, falta! ¡Falta, falta! ¡Vámonos para esta otra! ¡Vámonos para esta otra! ¡Eso, se fueron todos y ya lo llevamos! ¡Eso, gordito! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso, los gorditos así jugamos nosotros! ¡Ay, el verdad! ¡Casi jugamos! ¡Tú, Ebaldo! ¡Sí! ¡Llevas cola, llevas cola! ¡Juegue, juegue! ¡Déle, déle! ¡Juegue, juegue! ¡Cama la villona! ¡Dale, mano! ¡Mano, mano, mano! ¡Manuela! ¡Ay, Dios! ¡Manuela, Manuela! ¡La mano del Nico! ¡Tocó la pelota! ¡Déle, Gianni! ¡Viva el árbitro de esa mano en el Nico! ¡Cuidado, hijo! ¡Ay, tío! ¡El Nico tocó la pelota! ¡Vamos! ¡Vamos, Cama! ¡Vamos, Bessuya, Bessuya, Cibón! ¡Vacamos, Bessuya, Cibón! ¡Vamos, viejo! ¡Vamos, viejo! ¡Ya nos va a gustar! ¡No, ahorita! ¡Vale, Bessuya, Bessuya, Bessuya! ¡Vale, Bessuya, Bessuya! ¡Vale, Bessuya, 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 Bessuya! ¡Vale, Bessuya, 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 Bessuya! ¡Cama, Cama, Cama! ¡Cama, Cama, Cama! ¡Cuánto es? ¡Ok, qué diele vos! ¡Cama! ¡Sálguese, papi! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Cama o tú! ¡ ruefe, kelleleduo! ¡Querpo de колenzi! vamos a grabar quítalo de la portería que vamos a grabar es mentira si no lo echa solo toque a la balda, solo toque a la balda duro, duro, duro ¡acuarte! ¡vámonos! 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 ¡esos! ¡ay! ¡ay! ¡me preocupa que van a echar un gol! ¡vámonos! ¡agárrala! ¡agárrala! ¡uuy! ¡Acto! ¡acto! ¡Gracias! ¡no se dejen! ¡no se dejen! ¡no se dejen! ¡busto! ¡Busto! ¡chinga! ¡Dale, espalda! y amarilla este chocoyo no la quería dar chocoyo la pelota no les queda la pelota la caliente la sangre esto es tuyo ¡Oye, ahorita se andamos moviendo así porque... ¡Bueno! ¡Concuento! 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 ¡Vení, vení! ¿No te quedan? No te quedan... No te quedan... ¡Ay, ¿no es así? ¡No! ¡No lo grabamos! ¡Mira quién se la viene a la delita! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¿Quién se la vino a dar por usted? ¡Cama! ¡Nosotros estamos enfocando a él y viene! ¡Mira a quién le va a dar pues! Bueno, le dicen. Chocoyo, Chocoyo, ¿dónde está Chocoyo? Dame la buena bicho, dame ya. Dame la maya, ahí te pese la cargallona, me deprude la 10. No, no, no. No, no, no. Este bicho sí me convence. Ni en todos los estuarios. No, 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 no. Por eso te digo nada. ¡Pullazo, pullazo, pullazo! y y y y y vamos hagamos, hagamos, hagamos ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿El jugador estrella? ¿El jugador? ¿Qué pasó Chocoyo? ¿Qué pasó Chocoyo? ¿Cómo ustedes el jugador estrella? ¿Qué pasó Chocoyo? ¿Cómo está eso? ¿Por qué le quitaste la pelota? No, no era a mí A Baldo era, a Baldo ¿Por qué le quitaste la pelota? No, pero ¿por qué le quitaste la pelota? No, yo le dije a Baldo Dámelo a mí, yo le dije Y le dije yo No me dejáselo, Chocoyo Le hicieron la falta, él la sufrió Le dio yo Y después Salgamos, salgamos Allá lo acabamos Aquí te chepe Si hay que darle lechancia a todos Hay que darle lechancia a todos Oígalo Siempre me te das envergüenza Qué pena Qué pena Yo estoy haciendo el espectáculo Qué pena Yo me voy a reclamar un gol A querer hacer Sí, Chocoyo Háganlo en la cancha Para pagarle en la cancha Pero ahí reújate Le hicieron la falta por Baldo Lo dejaron dobladito Entonces Viene Espéreme, espéreme Espéreme Viene Chocoyo Y le dice Dame la mil Dame la mil Y yo le quiero pegar Y le dije a que el bar no vale Entonces le digo yo Le dije yo Espéreme Le dije yo Si él aguantó la falta Que le tire Le dije yo Y después llegó el gordito Y le dijo que se la diera Y él se la dejó Buena onda Y viene aquel Mira a quien se la venía a jalar Pues le dice todavía Imagínese Si yo escuché Ya ves que a otro Es la diste Le dijo a mí No, mira a quien se la venía a jalar ¿La cámara escuchó? ¿La cámara escuchó? Y después Y después que falló el gol Le dice Mira pues ¿Ves que te dije? Le digo Y me ha visto Un zurdo era izquierdo Y le pregunté ¿El bueno chiva? ¿No era zurdo? ¿Está pedido? ¿No era igual? ¿Qué le ha hecho Con qué le pasa Cristiano Ronaldo? Ay no a vos El árbitro lo llama Para decirle Que se calmara Que no quería ir él Imagínate Porque hoy ando Al suave Y la mesa Mire Al suave dice Hasta lo notaron Sabe por qué Esa jugada vieron Él me iba pegando Yo llevaba el balón El árbitro me dijo Si ya te la pité Me dijo Que se fue la pregunta Cuando el árbitro te llamó A tres jugadores Te va a estar llevando Para ellos Pito la falta Para mí Porque ellos Me han operado Qué vergüenza Que hayas parado todavía El juego ese Para decirle A su mano Tranquilo Ya te pité la falta Por eso Porque andabas De loco Llame Hola 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 No Todavía no Ahorita 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 Pagar la chel Por favor No 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 Era show Era show Y a mi Amigo Hiciéndole Para La mitad El árbitro También Por favor Y es verdad Que va a haber revancha Dije que van a jugar Una de once Dice Ah si Quieren el de once Ya en la cancha Como hay el terreno Nos ponemos nosotros Las reglas Ay Chúa No dije De caso Fueron los albañiles También Ah si Las reglas No los han puesto Ellos tampoco Hijo Las condiciones Pues dicen Las condiciones Es que Chúa Le digo Que chuña Va A chuña A pezuña A pezuña Que sabe Si ni entró a jugar Tú molones Si puedo bajar Yo tiro chuva Si va Y como Es que va a creer Con los zapatos Que quería Chugar Chugar ¿Cuál hubieras hecho vos ahí? Con los zapatos Que quería jugar No Con los zapatos La cuñedita Macherada Con los zapatos De cuba Y no Con los zapatos De cuba Como Con los de Chicos Allá Todas eran las ambulancias Estacionadas Yo pensé Que al trabajar De construcción De siempre Como Con los de Chico A bajar Mejor que te lo pase A vos A vos Que sirven ahí Para hacer cimentos Al micro ¿Sabes que yo me recuerdo Este choco A la camarada Que le vamos a ver Si Si Es que Feo le agarra Este choco Cuando está bravo Y caliente Ya Mejor que fue No estaba No estaba No le tengo No le agarro No le agarra No le agarra No le agarra Ah ok Choco de un micro No le agarra El charrillo Está temado No le agarra